hola hola amigos qué tal cómo van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les voy a explicar cómo se dice venda en inglés presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice bueno venda en inglés se dice band vamos a escuchar la palabra bueno amigos como pudieron escuchar venda en inglés se dice band y bueno eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao